¿Cómo se puede comprar la tienda online? Y ahí hacen la compra directamente o la pueden hacer a través del teléfono, los teléfonos fijos o por WhatsApp. Pero bueno, la gente pide, hay gente que por ejemplo te llama al fijo porque quiere que le recomiendes, o sea, está bueno porque volvés a tener el contacto con la gente, que es lindo, a mí me encanta recomendar libros, charlar de los libros. Y bueno, y todo se envía con cadetro. Se puede pagar de muchas formas, no es nada más efectivo, la gente puede pagar en transferencia o con tarjeta de crédito en tres cuotas como siempre. No es que vendamos más que antes cuando no había cuarentena, para nada, ¿no? Pero sí, sí creo que, sí siento que es un, es algo que la gente está solicitando. A lo mejor no te vas a comprar otra cosa en cuarentena, qué sé yo, ropa, pero un libro sí la gente quiere tener. Aparte me doy cuenta por los temas que me piden, me piden muchas novelas, muchos libros, más para entretenerte, ¿no? Para pasar el tiempo. ¡Gracias!